Yo creo que es un diálogo normal. De mi parte, por ejemplo, yo aceptaría sin ninguna duda porque es una causa noble. Pero de ahí queda criterio de las demás personas que son los encargados de tomar decisiones. Están en muchos riesgos con respecto a lo que puede pasar y uno como entrenador no se puede hacer cargo de eso porque desconocen un montón de cosas. Yo creo que uno se analiza el campeonato y nosotros me diríamos que el equipo estaba andando bien y que había situaciones que eran partidas que había que ganar. Yo lo dije cuatro o siete antes y lo comenté que el calendario de España no era bueno. Quizá el más duro de los tres que estábamos peleando esas situaciones y así fue. Perdió Cortés, perdió Pico Nosotros, fue a perder a Cocoa. Entonces, cuando realmente nos sentimos que podíamos pelear en el primer lugar, era cuando le ganamos allá en España y cuando acá le volvimos a ganar. Entonces, tenía la sensación de que ese primer lugar estaba muy cerca. Y el principal cogimos a hacer un buen partido, a pensar siempre que tenemos que ganar y un buen resultado nos ayudó hoy y nos dio la confianza para enfrentar la pretensa y terminar con el primer lugar. Ahora no tienen ninguno y más cuando ya pasan, pasan de donde vivía, así que vienen situaciones de jugar bien, vienen de pasarse un rival que también hizo las cosas bien en el campeonato. Y se pone complicado, así que ahora es estar seriamente, analizar bien los rivales, buscar el error de ellos y tratar de corregir lo nuestro y ya tratar de que el resultado y el reglamento nos ayuden para poder pasar a ser el primer lugar. ¿Pero que ustedes en alguna fecha que hubieran salido en España? ¿Pueden pasar el primer lugar a tener una primera temporada, nuevos jugadores y esta visita muy complicada? No, para nada, para nada. Él lo dijo cuando asumió que tenía un muy buen equipo y que iban a pelear por los dos campeonatos. Después hay algunas cosas en el camino ahora que pasó, pero yo estoy como presente en el día que asumió que iba a pelear por los dos campeonatos. A veces uno tiene buenos jugadores y no entienden mucho la idea que uno quiere, por eso uno tiene que analizar bien primero y después tratar de ver hasta dónde llega. El primer campeonato aquí me costó mucho, con muy buenos jugadores, muchos mejores a nivel de experiencia de los que tengo ahora. Y nos pasamos de 32 puntos. Cuando las conocí, cuando fui conociendo los que tengo, en los últimos tres campeonatos hicimos 37, 39 y 37 puntos. Así que los últimos tres campeonatos fueron muy superiores a los tres primeros que tuve aquí. Gracias, Leon.